Bueno, vamos con dependencia e independencia lineal. Recordemos el tema que vimos anteriormente fueron espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Entonces, pues aquí estamos en espacios vectoriales. Vamos a empezar por la definición de combinación lineal. Entonces, sea B1 espacio vectorial, consideremos los vectores B y B1 hasta Bn, vectores de nuestro espacio vectorial. Entonces, decimos que B es combinación lineal de los otros vectores, si existen lambda 1 hasta lambda n números reales, o sea, escalares, tales que... Y luego tenemos esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Que yo puedo ver al vector B como suma de productos escalares de los otros vectores. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esto, también podemos decir que... O sea, decimos que B es combinación lineal de B1 hasta Bn, y también podemos decir que los vectores B1, B2... ¡Ay, caray! Me faltan los subíndices. B1, B2, Bn generan al vector B. Esto nomás es como para que lo sepan. Vamos a ver un ejemplo de esta definición. Entonces, aquí dice ejemplos en R2, el vector 1,1 es combinación lineal de los vectores 1,0 y 0,2. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo puedo ver al 1,1 como la suma de estos dos. Entonces, sería de la forma 0,1,0 más 1 que multiplica al vector 0,1. ¿Sí? Entonces, en la primera coordenada tengo 1 por 1,1 más 0. Sí, 1. En la siguiente coordenada tengo 1 por 0,0 y a eso le voy a sumar 1 por 1,1, o sea, 1. Muy bien, entonces, sí es cierto. Sí lo pude ver a este vector como suma de productos escalares de los otros dos vectores que había dicho. A otro ejemplo, el vector menos 2,10 es combinación lineal del vector 1, menos 5. ¡Ah, caray! Pero, si no, no se asusten. Entonces, aquí lo que está pasando es que está multiplicando por menos 2, ¿verdad? Entonces, 1,5, vamos a verificar, menos 2 por 1, menos 2, ¿sí? Y menos 2, bueno, menos por menos más, 2 por 5, 10. ¡Perfecto! Muy bien, entonces ya tenemos ejemplos de combinaciones lineales. Entonces, aquí tengo una pregunta que dejé aquí arriba sin ningún sentido en vez de estar abajo. ¿Quién es el conjunto generado por 0,1? Entonces, lo que tendríamos aquí es que le podríamos poner al vector 0,1 un lambda enfrente, ¿sí? Los vectores generados por lambda 0, perdón, por este vector serían los que tienen esta forma. Entonces, vamos a ubicarnos en el plano y tenemos el vector 0,1, o sea, avanzo 0 y subo 1. Aquí está. Y lo voy a multiplicar por lambda, lambda va a andar libre por la vida. Entonces, si lambda es positivo y grande, esto se va a agrandar. Si es este chiquito pero positivo, me va a dar un número, va a ser el vector más chiquito. Y si es negativo, lo voy a mandar para abajo. Entonces, ¿cuál fue lo que generan los vectores generados por 0,1? Pues es el eje Y. Pregunta para ustedes. ¿Qué será lo generado por el 1,0? ¿Y qué es lo que genera el 0,0? A ver, los vectores que sean de la forma B. ¡Ay, qué feo que estoy escribiendo con verde! Vectores de la forma B igual a lambda por 0,0. Pues sin importar quién sea lambda, este vector siempre va a ser 0,0. Entonces, el vector 0,0 solo genera el 0,0. Muy bien. Ya estuvo bueno con combinaciones lineales. Vamos a ponernos ellos otra vez. Y pasemos a dependencia lineal. Entonces, aquí otra vez tenemos una definición. Ya saben por qué vamos las definiciones. Sea B un espacio vectorial. Y consideremos los vectores de B1 a Bn en mi espacio vectorial. Bien, decimos que los vectores B1, B2, Bn son linealmente dependientes. Y usualmente lo anotamos como Li. Perdón, LD. Linealmente dependientes. Si existen escalares, lambda 1 hasta lambda n, números reales. No todo 0. Esto es bien importante. No todo 0. Tal es que el 0 es combinación lineal de los vectores que ya dijimos. Entonces, va de nuevo. Tenemos un conjunto de vectores. Y vamos a decir que estos vectores son linealmente dependientes. Si puedo ver al 0 como combinación lineal de ellos. Ejemplos de esto. Sí. Aquí. Entonces, otra vez en R2, los vectores 2, 2, 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes. Perdón, linealmente dependientes. Vamos a ver por qué. Lo que queremos ver es al 0 como combinación lineal de estos dos. Perdón, de estos tres vectores. Entonces, los voy a poner así. Les falta agregarles el escalar. Pero sí les estoy dejando su espacio. Quiero que esto sea igual al vector 0, 0. Entonces, aquí si yo sumo las primeras coordenadas voy a tener 2, 3 y 0. Entonces, ¿qué les parece si a esto le ponemos un signo negativo? O sea, lo multiplicamos por un escalar menos 1. Y a esto lo multiplicamos por escalar 2. Entonces, tendría aquí que esto es igual a menos 1 por 2, menos 2. menos 1 por 2, menos 2, más 2 por 1, 2, 2, 2 por 0, 0, más 2 por 0, 0, más 2 por 1, 2. Y hacemos la misma coordenada, coordenada. Menos 2, más 2, 0. Y bueno, aquí tenemos 0, pues se deja el 0. Siguiente coordenada, menos 2, más 0, menos 2, más 2, 0. Entonces, listo. Si pusimos al vector 0, 0 como combinación lineal de los otros vectores, y aquí están las lambdas. Muy bien. El siguiente ejemplo dice, los vectores 0, 1 y 1, 0 no son linealmente dependientes. Entonces, quiere decir que si hubiera una combinación lineal de ellos dos, que me dé 0, entonces sus escalares deberían de ser 0. Vamos a ver si es cierto. Entonces, hay 0 como un vector. Vamos a escribirlo como un vector mejor. 0, 0. Muy bien. Entonces, si yo hago estas cuentas, ¿qué es lo que obtengo? Lambda 1 por 0, 0, 1 por lambda 1, lambda 1. Más lambda 2 por 1, lambda 2. Lambda 2 por 0 es 0, y esto es igual al vector 0, 0. Hago esta suma, entonces es 0 más lambda 2, lambda 2, 1 más lambda 1, perdón, lambda 1 más 0, lambda 1. Entonces tengo que el vector lambda 2, lambda 1 es igual al vector 0, 0. Eso quiere decir que lambda 2 es igual a 0, y lambda 1 también es igual a 0. Pero eso quiere decir que no son linealmente independientes, porque para que sean linealmente independientes, alguno de estos dos tendría que ser diferente de 0. Bueno, ya vemos ejemplos, siguiente definición. Independencia lineal. Definición. Sea B un espacio vectorial y consideremos los vectores otra vez de B1 a BN. Decimos que los vectores B1 hasta BN son linealmente independientes, si no son dependientes. Claro, qué bonito, o sea, o son linealmente independientes o no. Perdón, o son dependientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que la única manera de que obtengamos al 0 como combinación lineal de los vectores, es cuando todos los escalares valen 0. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo de esto. Pues nuestro primer ejemplo es el que acabamos de hacer. Si los vectores 0,1 y 1,0 son linealmente independientes. Listo. Ponemos un letrito de ejemplo. ¿Escuchan a mi perrita? Yo sé que se escucha muy ruda, pero es un amorcillo. Y, pues, bueno, ya está. Ya vimos la definición de qué. Combinación lineal, dependencia lineal e independencia lineal. En resumen, combinación lineal es cuando en un espacio vectorial, yo tengo vectores, los multiplico por escalares y luego sumo lo que me resultó. ¿Sí? Dependencia lineal es cuando sí puedo obtener al 0 como combinación lineal y no todos mis escalares son 0. Independencia lineal, pues, es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que es cuando obtengo al 0 como combinación lineal, es porque todos los escalares fueron 0. Y listo. Pim, pum, pum.